Para mis amigos fan animes les cuento que habrá live action de Yuyo Hakusho de la mano de Netflix. La serie famosa de los años 90 e incluso en actualidad es muy recordada, ya tendrá live action y Netflix lo verá cumplida. ¿Qué? ¿No te lo dije? Pues así como lo dije, Yuyo Hakusho del manga de Yoshiro Tagashi de Hunter x Hunter, director de la adquisición de contenidos de Netflix, Kazukata Sakamoto será el productor ejecutivo de esta serie. El manga de Yuyo Hakusho se publicó en 1990 y 1994 en la revista Weekly Shonen Jam y contó con una adaptación al anime que se emitió en 1992 y 1995, además que tuvo dos películas y dos obras. En el 2019 el manga inspiró a una obra de teatro que presentó en Japón. Por si no lo sabías, Yuyo Hakusho sigue la historia de un joven llamado Yuzuke Arameshi quien pierde la vida tras salvar a un niño. El mundo espiritual se sorprende de este sacrificio y le ofrecen trabajar como detective espiritual a cambio de que éste regrese a la vida. Bueno niño Taku, ya eres feliz, gózalo. Por otro lado el universo de Grisha, Leip, Bardugo ya está en camino. Sombra y Huesos, que por cierto ya tiene fecha de estreno y teaser. Shadowgun Bond, nueva serie que presentará como una adaptación de las novelas del universo de Grisha, Leip, Bardugo. Esto se viene en abril de este año entrante, o sea el 2021. Para los que no sabían qué carajo se trata, pues pónganse a leer libros. No, nada que ver, ya en serio. Sombra y Huesos nos sitúa en un mundo devastado por la guerra donde la huérfana soldado, Alina Starkbok, descubre que tiene un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Debido a la monstruosa amenaza que se avecina, Alina se aleja de todo lo que conoce para entrenar como parte de un ejercicio de magos de una gran élite, conocido como Grisha. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, descubre que los aliados y los enemigos no son tan distintos y que nada de este lujoso mundo es lo que parece. Hay fuerzas peligrosas en juego, incluso un grupo de criminales carismáticos y la magia no será suficiente para que ella pueda sobrevivir. Esta versión parece ser una readaptación, bueno, o así se dice, así que esta versión no será tan apegada de una manera cronológica a los libros. Recuerda que Sombra y Huesos llegará a Netflix en abril de 2021. Y para esos fanáticos de Star Wars, estas son las fechas de estrenos de la serie Star Wars para Disney+. Disney+, que esta vez quiere arremeter tras un gran retraso que tuvo en sus trabajos, ha prometido que ahora va por todo. Y que ahora la atención está puesta en ellos con la llegada de Loki y de Wanda y Vision y Mandalorian. Que a pesar de todo esto se ve apegado unas vacaciones, ya que estaba en reposo, ahora regresa no solo con una nueva temporada, sino que también con nuevas entregas del mismo universo de Star Wars. Este jueves 10 de diciembre, Disney+, ha dado a conocer la lista completa de todos los estrenos que llegarán a la plataforma 2021 y 2022. Algunas de las más esperadas por público que son series que pertenecen a la franquicia de Star Wars. Las series que desarrollarán a partir de este momento, explorarán todo el área que tenga que ver con la franquicia de la Antigua República y la Guerra de los Clones y el Imperio Galáctico y la Primera Orde. Incluso después de todos que ya fueron anunciadas, estas son las fechas y estrenos de estas nuevas entregas. Mandalorian, tercera temporada, que llegará el 2021. Obi-Wan Kenobi, para el 2022. Ahsoka Tano, para el 2022. Star Wars Ranger of the New Republic, para el 2022. Star Wars Bad Batch, también para el 2022. The Call It, el acolitador, vaya, The Call It, el acólito. Fecha no definida, Lando. Fecha por definir, Star Wars Vision. Fecha por definir, Star Wars Android History. Fecha por definir. Bueno chicos, esto fue toda la noticia que te pude dar por ahora. Espero que te haya gustado, esto fue todo lo que te pude traer por ahora. Por favor, comparte y dale click y activa esa campanita para crecer más la familia de Cáxul. Esto fue todo por ahora, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!